Arabia Saudí anuncia su próxima construcción, un rascacielos de 2 kilómetros. Esto es real, Arabia Saudí planea construir un rascacielos de 2 kilómetros de altura, llevando una arquitectura a nuevas alturas o es pura locura. Estamos preparados para esto. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que está sacudiendo el mundo de la arquitectura y la ingeniería. Arabia Saudí ha anunciado sus planes para construir un rascacielos de 2 kilómetros de altura. Sí, lo has oído bien. 2 kilómetros, esta impresionante estructura que duplicaría la altura del Burj Khalifa, está generando un intenso debate global. ¿Este es el futuro de la arquitectura llevando la construcción a nuevas alturas? ¿O es un proyecto demasiado ambicioso que desafía las leyes de la física y la economía? Te traemos hoy los detalles de este audaz proyecto, analizaremos las controversias que lo rodean y discutiremos las implicaciones que podrían tener para el mundo de la construcción y más allá. Quédate con nosotros para descubrir si este sueño de altura extrema se convertirá en una realidad monumental o en una fantasía imposible. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre este y otros proyectos fascinantes. Cada mes Arabia Saudí sorprende al mundo con un nuevo proyecto de construcción monumental que añade aún más brillo a su deslumbrante escaparate neón. Desde parques temáticos gigantes hasta estadios ultrafuturistas, aeropuertos de última generación y un reciente anuncio de un rascacielos de 2 kilómetros de altura, los proyectos no paran de multiplicarse. Estas construcciones que abarcan una amplia gama de sectores tienen en común una ambición desmedida por lo grandioso y lo bello. Arabia Saudí está decidida a dejar su huella en la historia con edificios que no solo romperán récords, sino que también redefinirían el paisaje arquitectónico global. El paisaje arquitectónico global. Detrás de esta oleada de inversiones multimillonarias se encuentra un deseo ardiente de deber... Detrás de esta oleada de inversiones multimillonarias se encuentra un deseo ardiente de diversificar una economía que sigue dependiendo en gran medida del petróleo. Estas obras monumentales buscan impulsar un cambio hacia una economía más diversa y sostenible. Sin embargo, la verdadera prueba será ver si estos proyectos logran despegar y cumplir con sus ambiciosas promesas. Comencemos con el último y más impactante anuncio que ha capturado la atención del público. A finales de marzo, Arabia Saudí desveló a través de un impresionante video su intención de construir un colosal parque de atracciones más inspirado en el mundo de la famosa manga Dragon Ball. Esta audaz iniciativa promocional surge pocos días después del fallecimiento de Akira Toriyama, el legendario creador de este exitoso manga japonés. El parque abarcará más de 500.000 metros cuadrados, una superficie comparable a la de Disneyland París. El complejo se distribuirá en siete ubicaciones distintas, cada una evocando un periodo o un lugar emblemático de la saga Dragon Ball. Este número no es casual. Siete son también las esferas del dragón que, al reunirse, pueden invocar a Shenron, el dragón que concede deseos. En el corazón del parque, una majestuosa estatua de Shenron, de más de 70 metros de altura, se alzará imponente, sin la necesidad de invocaciones mágicas. Se han anunciado más de 30 atracciones, inspiradas en parques temáticos como Disneyland, para sumergir a los visitantes en una experiencia inolvidable. Además, el parque contará con hoteles y restaurantes temáticos, ofreciendo una inmersión total en el universo de Dragon Ball. Aún no se ha revelado la fecha de apertura ni el costo de este gigantesco proyecto, pero su ubicación será en Qigdiyá, una ciudad completamente dedicada al entretenimiento, lanzada en 2019 por Arabia Saudí. Situada a 50 kilómetros al oeste de Riyadh, cerca de las montañas rocosas de Tawain, Qigdiyá también albergará numerosas instalaciones de entretenimiento y deportivas.